Bueno, en Entre Ríos, en Paraná, hay todavía un autoacuartelamiento y el gobernador que no quiere negociar con policías en esa condición. La otra provincia complicada y queremos conocer de primera mano cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires. Nicolás Massi, secretario general del Sindicato de Policías de la provincia. ¿Cómo le va, Massi? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, ahora en este momento el grupo que tiene a cargo la negociación con el gobierno marcharon al ministerio porque ahí es el lugar de concentración. A las 12 del mediodía tienen que darnos la respuesta por las declaraciones que viene haciendo el gobernador, que todavía no las pude leer pero creo que no son buenas. No va a haber negociaciones, así que no sé cómo va a seguir todo esto. Tenemos que debatirlo después. ¿Hay algún tipo de quite de colaboración por parte de la policía bonaerense? ¿Cuál es la situación en la calle, en los destacamentos? No, nosotros venimos propiciando que se cumplan los servicios con normalidad, no pedimos quite de colaboración ninguna, no está reglamentado el ejercicio de la protesta porque no tenemos una ley que lo reglamente. De hecho, no nos permiten sindicalizarnos porque hay un poder dictatorial de turno. Todos los gobiernos dijeron que no porque somos una institución verticalista, pero bueno, la ley, no hay ninguna ley específica que diga que no podemos tener sindicato, todo lo contrario. Entonces, nosotros propiciamos una medida de acción directa con garantía de los servicios necesarios de la comunidad. Ahora, esto en algunas otras provincias fue aprovechado para iniciar saqueos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, ¿en qué situación está? Bueno, en la zona que nosotros tenemos cierta influencia está en este momento, no hay saqueos, en la ciudad de La Plata no hay saqueos, de hecho no lo hubo, pese a estar desprotegida la ciudad de La Plata por acción del gobierno porque quiso privilegiar un partido de fútbol antes de la que la seguridad ciudadana porque no tenía los efectivos para cubrirlo. Hay que tener en cuenta que 35.000 efectivos cubren el servicio de 70.000, entonces llega un momento que los policías tan saturados tienen carpeta o no quieren hacer un servicio extra como son las canchas, con el cual no están obligados a hacerlo, ¿no? Ayer las mujeres de los policías les pidieron a los medios que no vayan a la cancha y esto no es bueno. Ahora, ¿cómo es el tema con los chalecos antibalas y los uniformes? ¿Quién se los provee o se los tienen que comprar a ustedes? Los uniformes se los tienen que comprar en efectivo. Un uniforme pagado en cuota sale de 6.000 pesos, y el gobierno paga 87 pesos. ¿Cómo 6.000 pesos un uniforme? ¿Qué contempla 6.000 pesos un uniforme? Un uniforme completo, porque si usted lo paga en cuota, es un uniforme que vale 3.000 y se lo cobra 6.000. Bueno, no sé qué tipo de cuotas se refiere. La cuota de 87 pesos es la cuota de la que está pagando el gobierno por uniforme. Ahora, dígame, 3.000 pesos, entonces, el valor de un uniforme, ¿qué es lo que contempla? Un uniforme completo, sin el corregaje. Un uniforme completo de verano e invierno para poder cambiárselo, con abrigos, ¿qué es? El abrigo, la camisa, camisa de manga corta, pantalón, que es uno solo para invierno o verano, y bolseo. Lo demás, el corregaje es aparte, y la campera dura un poco más, así que no dura un año, dura un poco más. ¿El corregaje dijo...? ¿A qué se refiere? Perdóneme que no lo entiendo. Que tiene que tener donde tiene que tener el armamento, sostener el armamento. ¿El cinturón donde llevan el arma? Sí, sí, sí. Y algún que otro implemento que son cuando tienen que llevar las balas, los cartuchos antimotín, para las escopetas, eso no es provisto por el Estado, es todo el personal. ¿Y cuando el policía va a comprar ese paquete que vale 3.000 pesos, si lo pudiese pagar en efectivo y de una cuota, ¿le cobran intereses que llevan el valor a 6.000 pesos? Doble. Acá el uniforme, desgraciadamente, lo pagan el doble. ¿Pero en dónde? ¿Qué son negocios que tienen ese negocio? ¿Locales? ¿Dónde lo compran? Es un lugar de venta de uniformes que a ustedes les aplica, les cobra al doble el uniforme si lo tienen que financiar en cuotas. Sí. Un par de bolsegos al contado está a 300 pesos y cualquier casa te lo cobra a 600 pesos, 650. 300 pesos el bolsego no está mal tampoco, como precios no es fácil de conseguir. Pero con los 37 pesos no puede pagar el contado. No, 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 por supuesto, no estoy justificando el hecho de que no tengan ustedes, que no tenga la policía financiamiento. Y con respecto al chaleco antibalas, ¿eso quién lo paga? No, eso lo está comprando el Estado, pero tiene partidas vencidas, e inclusive no, como no te permiten hacer una inspección de los chalecos antibalas, no sabemos si alguno es tan defectuoso o alguno, como hubo una compra mala del quebra, era un quebra reconstituido, el quebra reconstituido no sirve para chaleco antibalas. Pero no lo sabían porque no te dejan hacer desinspecciones del material. ¿El chaleco antibalas es uno para cada oficial, o sea, se lo ponen y lo tienen que dejar cuando dejan el servicio? Sí, uno y lo usan varios. Lo van rotando, digamos. Claro. Ajá. ¿Y no hay tamaños de chalecos antibalas como para que eso se produzca? Tamaño único. ¿Tamaño único? Sí. ¿Eso es normal? En principio sí porque tiene las tiritas de agrocos, pero no hay, en la mayoría de los casos no hay para el personaje femenino. ¿Por el talle, por un tema de tamaño? Sí, por un tamaño de contextura física. El chaleco antibalas de la mujer es distinto. Ajá. Dígame una cosa, ¿usted es exonerado o retirado de la policía? Yo fui jubilado y fui cesanteado por haber desplegado toda una actividad propagandística en la captación de adherentes de la transformación del sindicato de policía. ¿Y esto en qué? ¿Bajo la conducción de quién? ¿Me decías? ¿Bajo la conducción de quién? ¿Quién estaba a cargo de la fuerza de seguridad en la provincia en ese momento? No, bajo el gobierno de Dualde. ¿Bajo el gobierno de Dualde en la provincia de Buenos Aires? Hace mucho tiempo. La mejor policía del mundo y la peor, la maldita policía. Está en la Aravés. Porque a mí me echó el gobierno de Dualde con el jefe de policía Clocic. ¿Con Clocic? Sí. Ajá. Y esto, usted dice que es por haber intentado justamente sindicalizar lo que está diciendo hoy, no sé si escuchó a Capitanich, diciendo que ustedes son policías exonerados o en su mayoría y que lo que están buscando es desestabilizar a la democracia. No, bueno, es una acusación gravísima de parte de Capitanich. Si es así, nosotros vamos a pedir que se retrate o, en su efecto, vamos a decir que es a un negrero y lo vamos a denunciar a la OITEPO. En el caso del negrero, está comprobado que nosotros estamos sufriendo un sometimiento a esclavitud y servidumbre por parte del Estado que te paga lo que quiere y no cumple con la ley. ¿Cuánto gana un policía que recién ingresa a la buena herencia? 2.500 pesos. ¿Cuánto? 4.500 pesos. ¿De bolsillo? De bolsillo. ¿De bruto son cuántos? No, bueno, no tengo la escala ahora. Más los adicionales, digamos, que lo que ustedes plantean es que sin el adicional pasa a ser una cuestión imprescindible, dado justamente esta escala salarial. Sí, pero el policía no puede tener otro trabajo como cualquier otro empleado público. Hace 48 horas de servicio, el tiene los recargos, trabaja un promedio de 16 a 18 horas por día. Y las horas extras se las pagan a 14 pesos. Y si lo suspenden, le descuentan 30 pesos la hora. Hay una incongruencia, algo está mal. Porque si te suspenden y te descuentan 30 pesos la hora, ¿por qué te pagan 14 pesos la hora extra? ¿Es cierto que muchos de los policías de la... o los que pudieron, o muchos se postularon para la metropolitana, los de la bonaerense, porque gana mejor la metropolitana? La metropolitana, un bonaerense que se va a la metropolitana gana 16.500 pesos. ¿Cuánto? 16.500 pesos. ¿De punto de partida? De punto de partida porque tiene experiencia. En cambio, si vos haces el curso de la metropolitana, no tenés experiencia, ganás 12.500 pesos. O sea que la metropolitana ya de punto de partida es más del doble de lo que paga la bonaerense. Es una policía que está bien paga, por eso no hay problemas laborales, no hay protestas y trabajan encima 36 horas semanales, no 48, como no sé. ¿La mejor paga es la metropolitana? ¿Qué otras policías del país están mejor pagas? La mejor paga del país. ¿Y después la metropolitana? Sí, en este caso podría ser la policía de Córdoba por el acuerdo que llegaron. Pero nosotros queremos ser pagos de acuerdo al servicio que estamos haciendo, porque en este momento el servicio más riesgoso del país es el de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, eso está claro. Ahora, ¿ustedes son reconocidos en la mesa de discusión? Porque justamente hoy Capitanich dijo que quien lleva un arma no puede estar sindicalizado y no existe, digamos, ustedes son un sindicato autoproclamado como tal, pero no tienen personería del Ministerio de Trabajo como tienen otros sindicatos. La personería jurídica fue negada sistemáticamente sin argumentos legales. Ejercita un autoritarismo. Y Capitanich, yo le sugiero que se informe antes de hablar. ¿Con respecto a qué? A lo que está diciendo, porque el ejercicio, nosotros estamos pidiendo el ejercicio de algo legal, no algo ilegal. Bueno, eso se lo tiene que resolver la Corte Suprema. No ha habido hasta aquí un pronunciamiento de la máxima instancia judicial que tiene a consideración justamente este tema, ¿no? Sí, seguramente si la Corte Suprema se ajusta a derecho, seguramente va a pasar a favor. Bueno, la Corte Suprema es la que dice si algo es constitucional o no. No es que si sale a favor va a ser que se ajustó a derecho. En todo caso hay que esperar lo que diga la Corte, ¿no? Nosotros hemos planteado la discriminación en el ejercicio del derecho sindical del INAD y no tienen la razón. Así que el mismo Estado se contradice porque el INAD responde al poder político. ¿Cómo, cómo, cómo? El INAD responde al poder político. No ha resuelto en su oportunidad que estamos discriminados en el derecho sindical. Bueno, o sea que en este momento la protesta que está llevando adelante su sindicato tiene afectado sobre todo a la ciudad de La Plata, ¿no? Con relación a los efectivos que están detrás de esta protesta, aunque ustedes no los identifican ni los individualizan para que no reciban sanciones. No, nosotros hemos recibido la promesa del jefe del subsecretario de Seguridad que no iba a haber sanciones, de los policías que se manifestaran por algún reclamo que considera justo, más allá de que el gobierno pueda no pagar lo que estamos reclamando. Nosotros no solamente pedimos una reivindicación salarial, sino estamos pidiendo que tratemos condiciones en medio ambiente de trabajo, que no haya acceso a la laboral como está viendo, porque en definitiva el que se perjudica en primera instancia es el efectivo policial porque se debe tener a su capacidad laboral, su salud, y esto va en detrimento de su retiro, porque después la incapacidad cuando está retirado no se la reconoce nadie. Masi, que tenga usted buen día y ojalá que todo esto se desarrolle de manera tal que no se genere un contexto en el cual otros puedan aprovechar para llevar adelante los saqueos. Muy amable. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento.